Estoy un poco apurada, es nuestra última noche aquí en Dubai, quedan 10 minutos de sol, Sergio se ha ido a entrenar, estoy sola grabando este vídeo, los room tours suelen ser que una persona te grabe, pero no tengo persona ahora mismo porque se ha ido a entrenar, entonces bienvenidos al Burj Al Arab, espero haberlo dicho bien, y bienvenidos a una habitación que es impresionante. Vamos allá. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo nuevo por aquí, por el canal. Ya sabéis, estamos aquí en Dubai, no tengo palabras para describir lo que han sido estos días, estoy muy contenta, muy feliz, encima a vosotros también os está encantando el contenido, y bueno, lo que os decía, nos quedan horas para estar aquí, horas, porque esta noche salimos, y quedan, os lo juro, 10 minutos de sol, yo diría que bastante menos incluso. Así que os voy a hacer un room tour del hotel en el que nos hemos quedado, es una barbaridad, o sea, en mi vida había visto algo parecido, me hace muchísima ilusión poder compartirlo con vosotros, y que lo veáis, deciros algunas curiosidades, algunas cosas sobre este hotel tan emblemático de Dubai, porque se ha convertido como si fuese un monumento, o sea, me explico. Aquí el Burj Khalifa, como el edificio más importante de Dubai, y uno de los más importantes del mundo, y también, aparte del Burj Khalifa, el Burj Al Arab, que es este hotel, también se ha convertido en esos últimos años como en un monumento, debido a lo bonito que es, a lo espectacular que es por dentro, de verdad. Bueno, este hotel mide 321 metros, es una barbaridad. Sinceramente, es, por lo que tengo entendido, uno de los hoteles como más representativos e importantes del mundo, y por supuesto de Dubai, claro está. Está encima como de una isla artificial, hecha evidentemente, pues por el ser humano, y es gigante. Tienes aquí todo lo que te imagines, esta mañana hemos estado comiendo en la parte de arriba. Está dando un vértigo subir, que no os imagináis, pero bueno, eso ya lo habréis visto en el vlog de YouTube, o si no, por esto es en Instagram. No me voy a enrollar mucho más, espero que os guste mucho el vlog. Os vais diciendo como datos curiosos a medida que vaya pasando el vídeo. Estoy muy contenta con mi piel como la tengo ahora. ¡Empezamos! Bueno, como os he comentado al principio del vídeo, no tengo quien me grabe, ¿vale? Entonces, lo voy a intentar hacer yo de la mejor manera posible, disculpadme. Lo voy a hacer así como modo vlog, pero no os preocupéis que vais a ver cada rincón de esta habitación, ¿vale? En este hotel hay 202 habitaciones, todas son suites, se dividen siempre en dos plantas, menos algunas creo recordar. No lo sé del todo, seguro. Vamos a suponer que sí, ¿vale? Que así quedo como más enterada del asunto. Bueno, luego aparte tienes como la mega suite, ¿vale? Que bueno, pues que esa no os la puedo enseñar porque no estamos alojados en esa habitación, pero que os podéis imaginar como es. El caso, vamos a hacer el room todo de una vez, a ver si ya me callo. Bueno, se entra por esta maravillosa puerta, efectivamente os estoy grabando la puerta aquí, voy a enseñar todo. A mano derecha tenemos este aseo. La decoración del hotel es como muy a lo grande, o sea, creo que cuanto más es más en este hotel, ¿sabéis? Es una barbaridad, os sigo enseñando. Luego, la vista en cuanto entras por la puerta es esta. Por aquí a mano derecha tenemos como una especie de despacho, más o menos, como para reunirse, yo qué sé, trabajar, etcétera. Por aquí tenemos lo que viene siendo el minibar, que sinceramente, pues no lo hemos tocado. La verdad, pero bueno, hay un poco de todo. Aquí tenemos más bebidas y... Es que es muy bonito, es que no lo supero, perdón, lo siento. Por aquí tenemos la zona pues para comer, desayunar, etcétera. Dato, nosotros tan solo estuvimos cenando la primera noche que vinimos, todas las demás hemos evidentemente cenado fuera. Luego tenemos el salón, por supuesto, con estas increíbles vistas, que por cierto, el hotel te daba la opción de tener vistas al sunset o vistas a la ciudad. O sea, nosotros estamos, si veis el Burr Shalaraf de frente, nosotros estamos como a la izquierda, ¿vale?, del edificio y se ve parte de la ciudad, pero si te pones por la otra parte se ve aún más. Pero yo prefería ver el sunset porque me parece súper bonito. Y todas y cada una de las habitaciones tienen este ventanal para que disfrutes de las maravillosas vistas de Dubai. Bueno, la habitación, desde este ángulo, se ve tal que así. Como os he comentado, esta es la zona de sofá, sillón. Este sillón me parece increíble, el pantalón de Sergio también es muy bonito. O sea, este sillón es una fantasía, me encanta, mucho. Y luego por aquí tenemos estos dos, que bueno, vamos a ser sinceros, tampoco es que hayamos utilizado mucho los sofás, pero bueno, que son muy bonitos. Luego, por aquí tenemos una televisión, que me hace mucha gracia como lo que le rodea, en plan, qué bonito es el color así, como gold, oro, me parece, no sé, lo más. Aquí estoy yo otra vez. Por aquí la habitación se ve tal que así. Vamos a subir a la planta de arriba. Vale, se sube por esta maravillosa escalera. Vamos a hacer un apunto especial, por favor, a esa lámpara, que es muy, muy bonita. Seguimos sin superar el sunset, pero bueno, vamos a subir con mis chancletas, muy mona de la parte de arriba, pero eso sí, con las chanclas de la piscina, efectivamente. La vista desde arriba es así. Os juro que se me hace como súper raro estar grabando un room tour sin alguien que me grabe. Creo que se ha quedado guay, pero es raro. Continuamos. Seguimos en dos escaleras, estas tres últimas ya. Por aquí tenemos el baño, ¿vale? Ahora os lo voy a enseñar, un segundo, por favor. Por aquí tenemos como una especie de vestidor, ¿vale? Donde tenemos guardadas las maletas y demás. Que la verdad, siempre me he maquillado en el baño. Ahora os lo enseño, insisto. Pero bueno, por aquí pues me cambio todo el rollo. Y luego tenemos la habitación principal. Os enseño. Bueno, me gustaría hacer un apunto especial a esta cama. Es increíble, es la mejor cama en la que he estado en mi vida. No os podéis imaginar cómo me expreso para que entendáis que es como dormir en una nube... No lo sé. Es que es de verdad... Sin palabras. O sea, me encanta. Todo. La almohada es muy mullidita. El edredón es muy mullidito. La cama es enorme. No sé, me encanta. Y también me gusta mucho como dormir con muchas almohadas y con mucha cosa en la cama, ¿sabéis? En plan... Pues sí, sentirme como súper mullidita por todas partes, ¿sabéis? Entonces creo que cumple perfectamente con mis requisitos y me ha parecido increíble. Bueno, y se ve tal que así la habitación desde este ángulo. Por aquí, si veis en el espejo reflejado, tenemos por una parte la ciudad y evidentemente todo el resto es mar. Tenemos también por ahí un espejito y luego por ahí, hola, otro. Vale, continuamos por este salón, también muy bonito. Y dato curioso, yo sinceramente no lo sabía para qué era este mueble. Y nos dijeron que era para la tele. Y me diréis, ¿dónde está la tele? Bueno, pues con este mando tú le das a un botón que ahora mismo, pues no sé cuál es, ni voy a dar porque como no hemos visto la tele en este viaje, pues no sé cuál es. Tú le das a un botón y sube la tele por ahí arriba porque está puesta por aquí atrás. Así que muy guay. Y se ve tal que así, esta es una rosita que me han regalado. Y bueno, os voy a enseñar los baños, que no os lo he enseñado. Vale, y nada más salir de la habitación, tenemos el baño. El maravilloso baño. Súper, súper, bonito. Bueno, por aquí, espejo de aumento, bastante común. Esta lámpara en forma de helado muy bonita. No, en serio. Tenemos la zona de lavabos, ¿vale? A ver, voy a hacer un pequeño apunte. Este neceser me lo dieron en el viaje camino, o sea, Dubai-Maldivas. Y de verdad, no me puede parecer más bonito. O sea, tiene así como un color oro. No sé qué viene con el room tour, pero continúo, disculpadme. Bueno, tenemos por aquí estas dos toallitas de cara. Vale, este vaso. ¿Os parecería una tontería que hable del vaso? Pero es que me parece el vaso. O sea, es que no se puede ser más bonito. O sea, os lo juro, no sé, me gusta mucho. Vale, luego por aquí. Bueno, una cosa que me llama mucho la atención es que tenemos colonias de Hermès. Y tenemos por aquí, a ver, After Safe Balm, pues eso. Ah, vale, eau de toilette, colonia. Y por aquí también eau de toilette. Bueno, aquí tengo cosas varias mías. Ah, lo que me está salvando de los picotazos. Esto es una maravilla. Bueno, continuamos. Por esta zona tenemos el jacuzzi. Jacuzzi, el cual tampoco hemos utilizado. Porque hemos utilizado la ducha, claro. No, pero en serio, no hemos tenido como el momento de darnos un baño, la verdad. Entonces tan solo hemos utilizado la ducha, que es bastante bonita. Lo único, que sale un chorro muy fuerte. O sea, es muy, muy, muy fuerte. Vale, luego por esta parte tenemos para pesarse. Luego esto es como una especie de, no sé cómo llamarlo, mini columpio. Bueno, para dejar la ropa y demás. Y aquí tenemos los albornoces. A ver si, ahora. Los albornoces que me recuerdan, me recuerdan un poco al estilo, no sé, Versace. Es como muy, no sé, la verdad es que no los hemos utilizado, pero son muy bonitos. Y por aquí tenemos otro espejo. Y creo que ya estaría. O sea, realmente creo que no os tengo que enseñar mucho más. Ahora lo que sí voy a hacer, que la verdad no lo he hecho nunca y me hace mucha ilusión, es haceros un pequeño hotel tour. ¿Vale? Me parece tan bonito, tan espectacular. Y que puede ser tan interesante enseñaros cómo es el hotel por dentro, que vamos a bajar y os lo voy a enseñar lo que pueda. ¿Vale? Es que hay hasta un acuario. O sea, es lo más. Bueno, ahora vamos a ir a dar una vuelta. No, porque se me ha oído la tarjeta, pero ya os lo digo. Vamos a ir a dar una vuelta por el hotel y enseñaros las cosas que a mí personalmente más me llaman la atención. No sé, porque es que no tiene sentido en un hotel, ¿sabéis? O sea, es una locura. Vale, otro dato curioso, hashtag dato curioso, es que si no eres un huésped del hotel, no puedes entrar. O sea, en la entrada del hotel te piden, evidentemente, nombre y apellido y el número de la habitación. Si el número de la habitación no coincide con tu nombre, evidentemente no entras. Entonces, todas las personas que están ahí en el hotel son huéspedes 100%. De hecho, algo que me llamó mucho la atención es que hay un montón de personas haciendo como turismo en la entrada. Bueno, en la entrada no, porque hay como un kilómetro más o menos que han hecho un puente. Justamente en la entrada de ese puente hay un montón de personas pues haciéndose fotos con el edificio y viéndolo pues, bueno, pues desde lejos porque es lo que os digo, no puedes entrar si no eres un huésped del hotel. Vale, otro hashtag dato curioso es que, como os he dicho antes, el hotel se compone solo y exclusivamente de habitaciones suites y hay una habitación que es como la suite real, la llama, nos han dicho, y la tarifa, nos dijeron en dólares, son casi 140.000 dólares la noche. También nos comentaron que es una de las 15 habitaciones más caras de todo el mundo. Esa, la suite real. O sea, una noche en otra habitación de este hotel no cuesta 140.000 euros, no. Este hotel tiene más de 9 restaurantes. Nosotros hemos estado en 3 de ellos. Esta mañana el de arriba del todo ha sido el que más me ha llamado la atención. También tiene el famosísimo restaurante aquí en Dubai que es por debajo del agua. Entonces estás cenando viendo el fondo marino. Nosotros donde hemos comido esta mañana era como una plataforma que estaba suspendida en el aire, para que me entendáis. Os voy a poner una foto. Nos dijeron que medían 27 metros. Nosotros es que somos bastante curiosos por cada lado, ¿vale? Y se ve, pues eso tiene la vista panorámica de prácticamente todo Dubai. También otro dato curioso es que este hotel, el hotel Bursalaraf, está considerado como el único hotel de siete estrellas de todo el mundo, siendo así el hotel más lujoso y el mejor hotel del mundo. Valorado por expertos, no que lo diga yo, ¿eh? Ah, por cierto, dato gracioso y curioso. La primera noche, nada más llegar aquí al hotel, abre la puerta la chica porque te acompañan a la habitación para explicarte un poquito pues lo que hay, lo que no hay, para explicarte tema luces, temperaturas y todo eso, para hacerte como la presentación, por así decirlo, de la habitación. Y a la que estamos entrando, abre así la puerta tal, y por un momento dije, jope, a ver cuándo nos lleva ya a la habitación, en plan, me quedé como tan, como tan en shock. Cuando yo vi esas escaleras y vi como esa zona de, como del despacho y tal, fue como, ¿pero dónde nos está llevando? Es una sensación que nunca había tenido, ¿sabes? Como el decir, jope, a ver cuándo llegamos de la habitación y era como, no, es que ya estamos dentro de la habitación. No sé, no, no me la esperaba así en mi cabeza, me la esperaba muy guay, muy bonita tal, pero no me la esperaba ni con dos plantas, ni tan a lo grande todo, ¿sabéis? Ni tan más es más, como he dicho al principio, no lo sé. Fue una sensación muy inusual, de verdad. Tarjeta, móvil y nos vamos para abajo a enseñaros cositas que me hacen mucha ilusión. Vale, nada más salir de la habitación, tenemos esto. Estamos en la planta número 9, ¿vale? Y mirad qué vértigo, Dios mío. Bueno, vamos a subir para arriba y vamos, claro, efectivamente, y vamos a bajar también, ¿vale? Mirad, por ahí hay más habitaciones, así que bueno, vamos para allá. Bueno, la zona de los ascensores, en las 200 millones de plantas que hay, son así, bastante impresionantes, la verdad. Y tanto en la planta de arriba del todo como en la de abajo tienes a una persona constantemente en esta parte de ascensores para darte al botón. Es muy fuerte. En cuanto sales de los ascensores, tienes por aquí varias tiendas, ¿vale? Esta, bueno, es para comprar trajes y vestidos de gala, se llama Rodeo Drive. Y por aquí tienes galería continua, que ahora mismo no sé lo que es. Tengo entendido que es como, pues eso, una galería pues para ver algunas obras de arte y demás, ¿vale? No he entrado, la verdad. Entonces, luego continuamos andando y tenemos por aquí dos joyerías muy bonitas. Esta de por aquí y luego esta otra. Vale, luego continuamos y nos vamos directamente como hacia la zona del lobby y tenemos esta locura de sitio, que es como la recepción, una parte de la recepción, otra joyería más, que es una locura lo que tienen, la verdad. Vale, y ahora vamos a bajar hacia abajo, que es como la recepción principal. A ver si no me mato, perfecto. Hay, efectivamente, escaleras mecánicas y como estáis viendo por allí al fondo, eso es un acuario. Pero no contentos con un acuario, han puesto dos. Esto es una barbaridad y es demasiado bonito. Esto a mi hermano le encantaría verlo, mirad allí. ¡Dios, qué bonito! Me muero. Esta mañana había un buzo limpiándolo y nos hemos metido un susto a Sergio y yo, que no os imagináis. Bueno, y esta es la zona de la recepción. Lo más, lo más de lo más. Y se ve tal que así. ¡Ah! Y ya está. ¿Veis? Precioso. Y se va como cambiando y haciendo diferentes formas, colores. Es una maravilla. Por aquí podéis ver mejor el acuario que os comentaba. Es precioso. Y luego por aquí también parte de la recepción. Vale, y ahora ya voy a subir a la planta de arriba y os hago una vista panorámica de lo que es toda la recepción. Y si miramos hacia arriba, las escaleras mecánicas, tenemos... parte del hotel. Estas cortinas llevan a unos restaurantes italianos. Otra era de sushi, nos dijeron. Y había otro, pero que no me acuerdo de qué tipo de comida era. Y luego, pues bueno, por aquí tienes para estar tranquilamente, sentado y demás. Algunas personas me miran un poco raro, en plan, esta chica que hace grabando con una cámara. Pero otras personas me preguntan, ¿eres vlogger? Y yo, intento serlo. Intento. Pues que mi novio está entrenando, entonces este vídeo está siendo un poco complicado. Os voy a enseñar esta parte de aquí, que también es espectacular. Es como para tomarse un café y estar relajada y demás. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. A mí la verdad que me ha hecho mucha ilusión. Creo que es... no sé, ha sido un contenido interesante. La verdad, a mí me gusta ver ese tipo de cosas. Y sobre todo, con algunos datos curiosos que he dicho, creo que... no sé. Se hace ameno y se hace divertido. Os mando un beso gigante. De nuevo, disculpadme por esta manera de grabar el room tour. Ha sido muy rara, lo sé. Soy muy fan, pero bueno. Así que nada, eso chicos. Os mando un beso gigante. Y nos vemos cada día por mi Instagram. Y cada día que puedo, por TikTok. ¡Chau!